¡Vamos! ¡Se saludan! ¡No miren el tiempo! ¡Tiempo! ¡Ya chico! ¡Ya chico! ¡Ya chico! ¡Ya chico! ¡Vamos! ¡Están bien Angel! ¡Vamos! ¡Sigue ese! ¡La guardia! ¡No va a quedar guardia vicente! ¡Muy bien Angel! ¡Vamos chico! ¡Vamos chico! ¡La guardia! ¡Mirale chico! ¡Sírete chico! ¡Ya chico! ¡Ya chico! Acá los chicos, vamos a reaccionar, ya, vamos a reaccionar, dale, 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 llena la boca, dale, llena la boca, dale, dale, llena la boca, dale, llena la boca, dale, llena la boca, queda un minuto y medio, párate bien, párate bien, párate bien, ya, 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 ahí lo voy a dar, fuerte ya, aguarde más arriba, espérate, fuerte arriba y abajo, fuerte arriba y abajo, vamos, queda dos minutos, 40 segundos, tírales, 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 vamos, 30 segundos, 20 segundos, vamos, vamos chico, vamos chico, eso, vamos a reaccionar, vamos a reaccionar, los dos, vamos, los dos, los dos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, rápido, rápido, tiempo, ha quedado,